Música Ahora cante conmigo, a todos juntos, cante conmigo, a todos juntos, sígueme, sígueme. Ahora cante conmigo, a todos juntos, cante conmigo, a todos juntos, sígueme. Ahora cante conmigo, a todos juntos, cante conmigo, a todos juntos, sígueme. Ahora cante conmigo, a todos juntos, cante conmigo, a todos juntos, sígueme. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Y nos vamos todo el mundo! Saltando, saltando, saltando... Lo siento, es tarde No prende este sentido Al final, regresame el retrato, te acabo Llegando a la fiesta, yo te veo besándote con otro Yo no quiero, pues te tengo que olvidar Espírate, querida, te vuelvas, vuelve a olvidar Regresame el retrato, te acabo Llegando a la fiesta, yo te veo besándote con otro